¿Cómo no creer en nuestro México cuando vemos desfilando a sus niños? Cuando vemos que lo más limpio de los pueblos se concentra para honrar a los padres de la patria. ¡Qué gran responsabilidad tenemos como papás y como educadores para forzar valores en estos niños que van pasando en este marco de destino! ¡Qué gran responsabilidad tenemos como papás! Para que cada risa estuviera trabajando y haciendo eco de este gesto de cariño hacia su pueblo, le hiciera el señor licenciado J. Casullo González. Escuela Primaria J. Casullo González.